Buenas tardes, señorita Culeva Dice despedirme en el cielo Y a veces me me formó intimidad Quizás no soy perfecto, pero es la verdad A lo que siento por usted, yo no estoy Llegué en su mismo, vivo y recién A lo largo de una mina entera, la verdad es Estoy perfecta, fue perfecto, pero yo no te amo Como yo no siento todas estas marcos ¡Ahí está! Segunda noche, yo no estoy Estaba de hoy Estaba de hoy No sé me lo sé Estaba de hoy Estaba de hoy Estaba de hoy I hope to see you again. Thank you.